Hola mis queridas amigas de Armando Pre, realmente hoy es un día muy especial porque nace, nace algo nuevo, nace algo espiritual, nace algo mágico. Sí, eso se llama Aura, Aura Bailucía Méndez. El Aura es la energía que rodea el cuerpo, o sea, el halo que traes. Aura Bailucía Méndez es una innovación en el mercado de la perfumería, pues ayuda, no te puedes llegar a fortalecer y a proteger el Aura de aquellos estímulos emocionales. Tu estado de ánimo cambia porque definitivamente el Aura se ilumina. Esto lo hicimos a través de su ingrediente activo Aura Elixir. Y hoy, hoy nace Aura Bailucía Méndez. Pónganselo y se van a correr.